Esta pieza de 12 metros de altura situada en la plaza de España representa una mujer desnuda con dos banderas, Comunidad Valenciana y España. A su vez, en esta obra se plasma la relación del país con respecto al mundo al incorporar en el trabajo un globo terráqueo en la mano izquierda de la mujer. Un diseño realizado por el escultor Miguel Ruiz Guerrero.